Hola a todos, feliz martes. Espero que estén pasando una noche muy linda junto a su familia. Bueno, en el día de hoy le vamos a estar hablando un poquito sobre Trip Delivers en las redes sociales, algunos consejitos para ustedes. Estaremos tocando algunas preguntas que nos han hecho, igual que algunas dudas que nos han enviado. Y recuerden que si ustedes tienen más preguntas, ustedes pueden mandar todas esas preguntas a support.tripdelivers.com y ahí podemos contestar todas las preguntas y dudas, pero aquí estaremos cubriendo algunas de ellas. Esta es una pregunta que nos hace muchísimo, que a veces no nos encuentran en las redes sociales, entonces por eso queremos compartir esta información aquí con todos ustedes. Estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y hasta en TikTok. Así que si quieren tomarle una foto a esto aquí, cuando usted vea una publicación, ustedes pueden compartirla o darle me gusta si están en Facebook. En Facebook estamos bajo Trip Rides, que es el grupo oficial para los conductores donde ofrecemos training y soporte. También estamos en Twitter bajo Trip Delivers y Trip Rides. Ahora, yo sé que esto es un poquito confuso, pero si miran en Facebook, en la página oficial de Facebook, estamos bajo Trip con Y, Trip Rides. Y en Instagram es ya Trip Delivers con la I latina y My Trip Delivers con I latina. Recuerde compartir los enlaces de referencia que están en su aplicación. Usted vaya donde dice Refer and Earn y haga clic en el enlace que desea compartir. Tenga en cuenta que su enlace Bitly sí puede cambiar, pero aunque cambie, este enlace seguirá conectado con usted. Esto es una pregunta que nos han hecho muchísimo, por lo que queremos dejarles saber a ustedes de que pueden confiar de que su enlace va a funcionar correctamente. Si la persona que a usted refirió no puso un email o no puso un nombre, muchísimas veces todavía no le aparece ese referido en su oficina virtual. Así que asegúrese no que solamente ponga el número de teléfono y lo deje ahí, sino que llene toda su información para que ese referido le aparezca correctamente en su oficina virtual. También recuerde que no podemos comenzar en un nuevo mercado hasta que tengamos la cantidad suficiente de restaurantes y el número de conductores que se necesita. No se pueden hacer pedidos, y esto es para las personas que dicen, ¿por qué no puedo hacer pedidos todavía en X lugar? Recuérdense que si no estamos abiertos en ese mercado, no pueden hacer pedidos y todavía no se puede generar dinero hasta que comience a operar. O mejor dicho, hasta que ese mercado comience a operar. Y este jueves tenemos un anuncio muy importante con Bob a las 8 horas del centro, que sería las 9 de la noche hora del este. Así que no se lo pueden perder. Recuerde que todos los martes y los viernes subimos esta información en español. Los lunes y los jueves la corporación lo hace en inglés. Así que los martes y los viernes yo estaré traduciendo esta información para ellos. Los sábados es café con Bob's y también otros días durante la semana. Los domingos es el social hotspot con Amanda. Para todas las personas que quieren aprender a cómo promocionar su negocio, sería los domingos a las 10 de la mañana con Amanda. El primer jueves de cada mes es información que va dirigida a los dueños de restaurantes. Así que si tiene posible prospectos a clientes potenciales, los pueden invitar. El próximo sería el 3 de diciembre. Y para terminar, si tienen más preguntas, pueden mandarnos sus preguntas a supportatreatdelivers.com. Muchísimas gracias y buenas noches.